El proyecto de recuperación del entorno natural periurbano de Las Arcillas hará que Teruel cuente con un gran jardín urbano. El Parque de las Canteras unirá el Cerro de Santa Bárbara con diferentes puntos de la ciudad, creando ejes de movilidad sostenible, como itinerarios medioambientales o el cierre del cinturón ciclista. El proyecto se denomina Recuperación del Entorno Periurbano de Teruel, de Las Arcillas de Teruel. Y básicamente es un proyecto de adaptación al cambio climático. Se trata de integrar ese espacio periurbano que está entre lo urbano y lo rural, integrarlo en la ciudad a través de corredores ciclables, de senderos, se trata de conectarlo a través de unos cuatro, tres, cuatro o cinco ejes. Las ocho hectáreas que se remodelarán del Parque de las Canteras serán las más cercanas a la vía perimetral. En ellas se llevarán a cabo actuaciones más directas para uso de los ciudadanos, como infraestructuras deportivas, zonas iluminadas, instalaciones de fuentes y mobiliario urbano. Lo que sería el Parque de las Canteras sería donde se va a actuar más intensamente, pues con actuaciones ya a nivel de infraestructuras deportivas, recreativas, puede haber alguna zona iluminada, paseos más casi urbanos. Eso es la zona más o menos donde están ubicadas las canteras abandonadas, las canteras de Arcillas. Pueden ser unas ocho hectáreas. El proyecto conlleva una inversión de casi cuatro millones de euros, de los que una parte será financiada por la Unión Europea. Además, se estructurará en cinco fases, que acabarán en 2015. Todas las actuaciones se engloban o se integran en cinco grandes bloques. La primera parte son las acciones preparatorias, que ya son las de preparar el proyecto, habrá que constituir el comité de dirección, nombrar un director técnico. La segunda fase, básicamente, es la de ejecución de todas las acciones, que es donde se van a hacer todas las obras en sí. Hay una tercera fase ya de medir la repercusión que ha tenido el proyecto, una corta fase de difusión, y la última parte, la quinta, ya es de evaluación de resultados, de auditorías. Todo un reto para el consistorio turolense que ampliará la zona turística y natural de la capital.